Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Posiblemente se trate del murciélago blanco hondureño, que tiene precisamente esas características. El murciélago blanco es una criatura color nieve, que tiene nariz y orejas amarillas, y se le encuentra en países como Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Es un animal que se alimenta principalmente de frutas, y acostumbra a cortar las venas laterales de las largas hojas de las heliconias. Las extiende hacia afuera de la vena central, y las dobla para formar una carpa, donde se guinda en grupos de media docena, donde se encuentra un solo macho. Esa carpa que forman los protege de la lluvia y de los depredadores, y la mayoría de los murciélagos de carpa levantan vuelo con la mínima alteración. Sin embargo, algunos investigadores ticos indican que solo se alteran cuando se mueve el tallo de estas plantas. En este tipo de hojas, la luz del sol se cuela y le da a los murciélagos un reflejo verdoso. Esto les permite camuflarse casi por completo. Yo, 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 a mi nombre es Dennis Hernández Cordero. ¿Quién, quién inventó la guitarra? Es el instrumento más utilizado y conocido por la humanidad, y es ampliamente usada principalmente porque es muy fácil de tomar y usar. En su forma inicial, la guitarra fue creada por un hombre de Nápoles, Italia, llamado Gaetano Vinascia, en 1779. Su familia estaba muy a gusto con la forma en la que él hacía mandolinas, pero él quiso tratar con algo diferente con lo que ya hacía. Así hizo algunos cambios, pero en 1850 este nuevo tipo de mandolina empezó a ser reconocida, pues un hombre llamado Antonio Torres Jurado de España agregó una de sus modificaciones para hacer definitivamente diferente el instrumento, y así se convirtió en la famosa y popular guitarra. De manera que España es donde la guitarra se notó por primera vez y se convirtió en un instrumento propio, el cual se utilizó para acrecentar la cultura española y su consolidación musical. Buenas, me llamo Ernesto. Yo quiero saber, profesor Giovanni, de qué se alimentan las comadrejas. La comadreja es un animal pequeño, de cuerpo alargado y muy flexible. Su cabeza es roma y no supera el grosor del cuello. Tiene ojos grandes y de color oscuro. Las extremidades y su cola son relativamente cortas. Las patas están provistas de garras afiladas y las plantas son bastante peludas. Esto, entre otras características que la hacen distinguir en su especie. La comadreja es un animal acostumbrado a diferentes hábitats, pero prefiera eso sí, los paisajes abiertos de entornos rurales, los campos y praderas o linderos de bosques y terrenos baldíos, donde abunde la maleza. Es un animal común, el cual puede registrar sorprendentes variaciones de tamaño. En el caso de las hembras suelen ser más pequeñas que el macho. Esta atractiva especie se dedica a cazar y consumir conejos, liebres varias y algunas aves que hacen nido en el suelo. Pese a su reducido tamaño, no tiene problema para atrapar presas más grandes que ella, pues tiene facilidad para trepar, correr, esconderse en agujeros pequeños, nadar y hasta bucear. Esto le permite tener gran diversidad alimentaria, pues también se agregan a su dieta animales como lagartijas, serpientes, ranas y peces.